Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! ¿Sí? Papá Cerdito es el campeón de saltos en charcos. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. ¡La siguiente prueba es el salto en charco! ¡Eso estuvo fantástico! Y de hecho creo que ¡sí! ¡Es un nuevo récord mundial! Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. No exageres. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá Cerdito, perdiste. ¡Es el récord mundial! Queremos que seas campeón otra vez. Es importante. ¿En serio? ¡Sí! Entonces lo haré mañana. ¡Hurra! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, pero no todos son campeones, Pepa. Papá Cerdito es el gran maestro. Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Pepa. Solo tengo que dormir y soñar con charcos. En ninguna parte mis botas doradas. Se las di al abuelo para que las usara en su huerto. Eh, ¿sí? Papá Cerdito las necesita de inmediato. ¿Las has cuidado bien? Eh, tienen un poco de agua. Papá Cerdito sembró tomates en las botas de la suerte. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de Papá Cerdito. Papá Cerdito se está concentrando. Preparado, listo, ahora. Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡Oh! ¡El charco desapareció! ¡No desapareció! ¡No salpicó a todos! Papá Cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Bravo!